Música Mira lo que se asesina a la puerta de la esquina, viene Diego rumbeando Con la luna en las pupillas y su traje agua marina, va después del contrabando Y lo demás no cabe un alma y se mete atrás de caña, poseído por el ritmo ragatanga Me dije que lo conoce, toque el giro de las doce para Diego, la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta Música Me es cosa de brujería que lo encuentra todos los días por donde voy caminando Diego tiene chulería y ese punto de alegría va a tapar y afrofitano Y lo demás no cabe un alma y se mete atrás de caña, poseído por el ritmo ragatanga Me dije que lo conoce, toque el giro de las doce para Diego, la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta Música 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 Música